Vamos a hacer esta mienda, vamos Ready? Dale Holda, holda, holda Joy Aquí, aquí ¿Qué está? Aquí, aquí Mira, mira, mira Hey, ready? Vamos para atrás, aquí Adelante Ahí O sea, nos estamos guiando Guía, guía Aquí, guía Guía Ahora paseando Mujeres, volquense Vamos aquí, vamos aquí Aquí, allá Ven Hacia el trabajo Hacia el trabajo ¿Ven? Abajo, todo el mundo Aquí Ah, 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 ah ¡Súbanse! ¡Es breve, tonito! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sigo como van a tocar! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Espérate, para los familias! ¡Ven! ¡Sí, que nos dicen! ¡Ven!